¿Cómo está el ex jefe de Ladini? Bienvenidos a un nuevo video. Suscríbete al canal para más novedades. Última Hora a Perú, tu resumen informativo, las noticias más resaltantes. Comenzamos. Y luego tuvo usted una diferencia con la Presidente y con el Presidente del Consejo de Ministros. Sustancial. Porque usted decía que lo que estaba ocurriendo en ese momento era una insurgencia terrorista. Bueno, eso yo lo dije antes. Antes, y obviamente en términos profesionales, estaba en condiciones y refrendé lo que dije públicamente antes de Sardini. Palabras que después fueron repetidas textualmente, tanto con la Presidenta como con el Primer Ministro. Textualmente repitieron lo que dije antes y también algunas cosas que se dijeron durante. De manera que el clima cambió y terminaron dándole la razón en aquello que aparentemente produjo su remoción en origen. Sí, aparentemente, porque eso está en prensa y en videos y en todo, ¿no? Dando mis declaraciones textuales antes del cargo y las declaraciones del Presidente, de la Presidenta y del Primer Ministro después. Bien, y lo reemplazó usted precisamente el señor Roger Arista Perea, que es quien a su vez ha sido reemplazado ahora. En primer lugar, a propósito de lo que ocurrió con la Presidente Boluarte este fin de semana, ¿son responsables o bien el Jefe de la DINI o bien el Comandante General de la Policía o ambos? Definitivamente, si viviésemos en un país institucional y se respetasen los protocolos, los procedimientos, las normas, podríamos coincidar estos casos eventuales y tendrían responsabilidades en su diferente nivel. Pero esto no es un caso aislado, Mario. Y esto es una continuidad de hechos que vemos día a día, desde la inseguridad ciudadana, la inseguridad de la protección personal del hijo de la Presidente de la República, en circunstancias complicadas, lo que ha pasado con la Presidente, que es totalmente inaceptable desde el punto de vista de seguridad, los líos internos entre ministros, comandantes, generales, y la boceada salida del DINI desde hace tiempo. De este DINI, claro. De este, digamos, responsable de la DINI. Exacto, el que acaba de salir. ¿Se venía boceando su salida desde hace semanas de ello? ¿Por qué? ¿Cuál era la razón que se arguía? Están en los comentarios de diversos medios de prensa, manifestando enfermedad, agotamiento, falta de producción, pero esos son medios de prensa, ¿no? Lo que sí es cierto es que se buscaba su relevo desde hace mucho tiempo. Entonces, todas estas circunstancias de lo que ha pasado con la Presidenta, definitivamente son excusas para remover a funcionarios que ya se estaba buscando el momento de sacarlos. Lo mismo dice usted con el Comandante General de la Policía. Sí, exactamente. ¿También se estaba buscando sacarlo y esto ha sido solamente un pretexto? Sí, ha sido un pretexto. Pero vaya pretexto, ¿no? No, obviamente. No es cualquier cosa que personas que quieren llegar para hacerle daño a la Presidenta, en efecto, lleguen, y solamente por falta de, digamos, de determinación no le han hecho más daño, ¿no? No, definitivamente. Y empecé diciendo si fuese sistémico, ¿no? Si, perdón, si tuviésemos institucionalidad. Pero aquí el problema de la seguridad es estructural y sistémico, particularmente en la Policía, ¿no? Que tiene cargo la seguridad del Presidente. Pero igual, digamos, hay cargos que se ostentan y que conllevan responsabilidades y hay responsabilidades políticas. O sea, el hecho de que la institucionalidad sea débil en el país no quiere decir, ah, bueno, entonces... Ah, no, 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 definitivamente. Dejamos a la persona porque qué más da. No, definitivamente. Hay responsabilidades políticas. Y a dónde me refiero esas responsabilidades políticas son de dos tipos. Funcionales y políticas. Funcionales es toda la cadena de organización estructural de quienes están involucrados en la seguridad. Que termina en el Comandante General de la Policía o en el Director de Inteligencia. Pero también políticas, porque esto es estructural y tenemos sector interior, tenemos presidencia del Consejo de Ministros, tenemos casa militar. Digamos que están también involucrados directamente en la función de seguridad. Aquí, ¿el fusilio político sería el Ministro del Interior? Sí, definitivamente. ¿Usted cree que quien tendría que haber, digamos, cargado la responsabilidad es el Ministro del Interior? Yo creo que sí, definitivamente. El Ministro del Interior en este caso, digamos, ¿no? Obviamente el Dini también está involucrado porque el ejercer el cargo del Dini no implica exclusivamente entregar reportes y a ver qué cosa pasa. Si yo soy Dini y a mí no me hacen caso en lo que yo reporto, no es consecuente mi relación con el poder, y me mantengo en el puesto, entonces suceden cosas como lo que estamos viendo, ¿no? O sea, ir a Ayacucho con ese diseño de seguridad, con ese diseño de seguridad en una zona de alto riesgo y que pase lo que suceda, este, alguien tendría que haberle dicho al Primer Ministro, no puede pasar esto o está pasando aquello. Si no le ha dicho a alguien, es ¿por qué no se lo ha dicho? O si de repente quien es el encargado de decirlo, de repente ni lo sabe. Eso sí implica responsabilidad. Ok, entonces, quien tendría que advertir o tendría que haber advertido es la Dini. Profesionalmente. Pero quien dispone el, digamos, la operación de seguridad alrededor de la Presidente es la Policía. Directamente no. No. Es la Casa Militar. La Casa Militar. Es la Casa Militar. Pero, a pesar de que se mantienen las normas, ha habido cambios sustanciales en la seguridad del Presidente, lo cual es muy grave, en la Casa Militar. ¿Cuáles han sido estos? Anteriormente, hasta antes de Vizcarra y por siempre, la seguridad de la Presidente ha estado organizada del Presidente de la Presidencia. Que nos centra la Presidencia. Que nos centra en tres anillos principales, digamos, ¿no? El tercer anillo es la Policía. El segundo anillo es Fuerzas Especiales. Y el primer anillo es Protección Cercana de Comandos de las Fuerzas Armadas. Eso siempre ha sido de esa manera. Gente especialmente entrenada para ello. Con Vizcarra se crea una oficina adicional de seguridad en el despacho presidencial y toda la seguridad pasa a cargo de seguridad del Estado. La seguridad del Presidente con un coronel. Sin embargo, las funciones se mantienen. La responsabilidad es del jefe de la Casa Militar y de los decanes. ¿Y se conservan los tres anillos? Bueno, si uno ve el video, yo no veo ningún anillo. Esa es una sensación. Es un hecho. Es un hecho, ¿no? Y no solamente eso, Mario. En cada nivel de los anillos hay toda una estructura de inteligencia, de apoyo. Por eso no solamente es que yo doy reportes. El heladero. La persona que controla los pases. En todos los niveles hay personal de inteligencia. O sea, porque es parte de la... ¿Quién está vigilando a los movimientos de la gente que está alrededor de él o la Presidente? Bueno, eso es inteligencia. Es contrainteligencia. Pero ahí, insisto. En vivo. Porque estas dos personas se acercan, además, por lados distintos. Para pasar el tercer anillo, en principio, todas las personas del tercer anillo deben estar identificadas, registradas. No en términos físicos, sino saber con 48 horas de anticipación quién va a pasar el tercer anillo. En el primer anillo no pasa nadie. En el segundo anillo es el respaldo del tercero. Yo he sido jefe de inteligencia del Ejército y la protección de personalidades importantes. Tiene protocolos, tiene doctrina, tiene entrenamiento. Todo eso se ha ignorado en este caso, evidentemente. A ver, cualquiera que ve el video de ello, a ver, va a ser revisado, estoy seguro, por los equipos de seguridad de todo el mundo, porque es noticia internacional, de cómo no se protege a una persona. Va a ser un ejemplo de qué es lo que no hay que hacer. Exacto. Sí, eso es claro. Y eso es responsabilidad. Responsabilidad funcional y responsabilidad política. Si yo como ciudadano escucho que el responsable es el jefe de la policía y el de la DINI, no es el cuento completo. Y hasta acá este resumen informativo. Te recuerdo que subimos contenido todos los días acerca de los temas más importantes del Perú. Como siempre te invito a que te suscribas al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte. Recuerda que la información es poder. De antemano muchas gracias por tu atención y se nos da una próxima oportunidad. Hasta pronto.